EPM avanza en la atención y reparación a las familias afectadas y damnificadas por la creciente del río Cauca, esto en mayo de 2018. Un gran porcentaje ya concertaron con la empresa y otros aún estudian las propuestas. El domingo 13 de mayo de 2018, una creciente súbita del río Cauca dejó damnificadas a 73 familias por la pérdida total de sus viviendas y otras 162 tuvieron afectaciones parciales. Desde entonces y hasta la fecha EPM atiende la situación, 50 familias ya concertaron y las 23 restantes estudian la propuesta de la empresa. A las damnificadas tenemos que hacer una reposición total de la vivienda, trabajamos para que sea mejor, igual o mejor que lo que tenían inicialmente, son viviendas que tienen que ver con el número de integrantes para evitar el hacinamiento que se tenía. La atención según EPM ha sido integral, cada mes las familias reciben una indemnización económica mientras se construyen o reparan las casas. Estamos avanzando en toda la reposición, el pago de los muebles y enseres que puedan volver a construir su proyecto de vida con el acompañamiento de profesionales sociales, económicos que los asesoran en todo lo que van a iniciar, van a reiniciar en su proyecto de vida. Algunas de las familias eligieron predios en Caucasia, Valdivia y Arumal para reiniciar sus proyectos de vida. Todo el acompañamiento técnico al proyecto en este momento está dirigido a que los proyectos que ellos emprendan sean sostenibles, que efectivamente sí sea viable un proyecto por decir de cacao, de ganadería, que las familias sí tengan las habilidades necesarias para emprender los proyectos que quieren. De acuerdo con EPM, la mayoría de las familias impactadas por la emergencia ya visitaron el proyecto Hidroituango. A todas se les ha explicado el avance de la obra y la mitigación del riesgo.